La marcha es una de las disciplinas deportivas que está inmersa dentro del atletismo. Trata de intercambiar pasos de forma de caminata lo más rápido posible sin caer en la carrera. Hoy, con el atleta y medalla de oro de Juegos Deportivos Nacionales, Yeudi Fabián Bonilla Álvarez, conocemos las principales técnicas para llegar a practicar la marcha atlética. Sí, no se pueden flexionar las rodillas y si, como un ejemplo, cuando uno corre, uno va a estar así, pero en la marcha no, un pie tiene que estar pegado mientras que el otro va pasando, entonces uno tiene que irse así en todo el recorrido. Tiene mucha técnica y me imagino que de mucho entrenamiento. Sí, para hacer marcha, todo el mundo dice que es muy fácil y todo, pues ya quiero ver que están haciendo ahí un 5.000 o un 10.000. Es más cansado, me imagino que tiene que tener más resistencia al músculo. Sí, tiene que tener mucha fuerza en la carrera para poder lograrlo. Relativamente pocos son los sancarleños que practican este deporte. Entre ellos, Yeudi se ha ganado el corazón de muchos practicando este deporte, pero principalmente lo hace por convicción propia. Es que cuando yo comencé, yo comencé como ballista, mejor dicho, pero me llamó más atención la marcha, no sé, como que me gustó. Entonces yo me ponía a hacerlo así por varas y después salí que fui a ser buen marchista. Yeudi tiene poco menos de un año de estar inmerso en la marcha atlética y ya ha conseguido oro en Juegos Deportivos Nacionales en los 10.000 metros, además de una muy buena participación en el centro americano, llevado a cabo hace poco en Nicaragua, así como los Juegos Estudiantiles de Tirarán a finales del mes de octubre. En Juegos Estudiantiles, quedé tercer lugar, primera competencia, eran 10 kilómetros, allá en Tilarán, y después pasamos a Juegos como una semana después, y eso es cuando quedé de campeón nacional, y con un tiempo de 29, 59, 58, centésimas. Y después ahora hace poco fue cuando fuimos al centro americano, allá en Nicaragua, y en eso pude aprender mucha experiencia, como en otros países como pueden ser mejores que uno, y con toda la realidad que uno tiene que tener ahí, entonces por eso es el entrenamiento de día a día aquí en la pista. Yeudi agradece a sus entrenadores del atletismo, ya que ellos le han hecho madurar en materia de este deporte, y espera seguir dejando muy en alto al Cantón de San Carlos en cada competencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!